Mariano, bueno, querés hacer público un problema que estás teniendo con respecto a una situación laboral. Comentanos de qué se trata. Bueno, yo soy empleado de ANSES. Hace 14 años que me desempeño en ANSES. Y la situación es que al arrancar la pandemia, en marzo del año pasado, bueno, estoy sufriendo un problema con la oficina en el cual no puedo ir a trabajar. Tengo un problema personal muy grave en el cual lo que yo estoy solicitando a los jefes, al Sebastián Faselo, que es el gerente de la oficina, es la posibilidad de trabajar de manera remota. ¿Por qué? Hace un año y medio falleció mi padre. Dos meses después falleció mi hermanita, que es una chica especial, María Rosa, que la conoce toda San Martín, nada más Rosita. Y luego de eso, bueno, yo me fui a vivir con mi madre. Mi madre tiene hoy cáncer, que le ha tomado los pulmones, y Alzheimer. Dada la situación, que estoy al cuidado de ella, es por lo cual yo estoy pidiendo desde hace ya un año la tarea remota. Con el cambio de autoridades, bueno, que asume el muchacho Sebastián Faselo, también Carlos Gallos en la regional, no me han brindado, no me brindan la posibilidad, ni respuesta, ni nada. O sea, se pasan la pelota de un lado para el otro. La única notificación que recibí fue recién a fines de enero de este año, en donde me notifican que me tenía que presentar a trabajar. Me presento a trabajar en la oficina, al tercer día que me presento a trabajar, me informan que estoy suspendido, y hasta el día de hoy no me confirman por qué razón estoy suspendido. Con el agravante de que también no tengo sueldo, estoy sin sueldo desde enero. Entonces, a través del gremio, que gracias al gremio que me está apoyando, que es UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, estamos empezando a hacer un reclamo, y lo queremos visibilizar por ese tema, porque es una cuestión que va más allá de todo lo que tiene que ver con lo partidario, tiene que ver con una cuestión humanitaria. Es lo que yo le pido a la oficina, poder desempeñar tareas remotas desde mi domicilio, hasta tanto mi madre ya no esté, que la situación de ella es bastante grave, porque hoy ya, por ejemplo, ya no se alimenta, o sea, ya le cuesta tragar, o sea, ya está en una etapa muy grave, muy grande. Tanto el Alzheimer como en la parte del cáncer, que le ha tomado los pulmones, entonces ya los mismos médicos me dicen que ya no hay más nada que hacer. Con una insuficiencia respiratoria, como la tiene ella, o sea, o está en mi casa, o se va al hospital, y bueno, como está la situación, es probable que después no la vea más. En principio, bueno, yo a pesar de toda la suspensión y todas esas cuestiones, he dejado constancia de lo hecho permanente, presentando los certificados médicos, tanto el clínico como el psiquiátrico, donde habla puntualmente de que ella depende, pero 100% de otra persona, y esa persona es la única que tiene ella, en este momento soy yo, su hijo, el único hijo. A nivel gremial he presentado notificaciones, he presentado una carta documento, también a través del gremio y a través personal, por correo argentino, la cual me han respondido desde Buenos Aires, de Recursos Humanos, que a ellos no les consta que yo estoy suspendido, que yo estoy de licencia por parte de enfermos. Pero el tema es que no... O sea, la realidad es que no tengo sueldo, entonces al no tener sueldo, ahí se confirma la suspensión real. Y bueno, y la desesperación de no perder el primero la fuente de trabajo, y bueno, y tratar de esquivar esta intencionalidad que hay para, probablemente, el despido, que es lo que aparentemente pareciera que ellos quieren. ¿Vos has intentado retirar oportunidades a hablar con el delegado aquí de San Martín, de Dancer? Sí, sí, sí. He ido a la oficina en la notificación que me dieron a fin de enero, me presenté a hablar con él en la oficina de él, y bueno, él me transmite que él no puede hacer nada. Hablamos a través del gremio con Carlos Gallo, que es el regional, y él nos dice que en realidad la voluntad depende también del gerente de acá, o sea, va de un lado, va de otro lado. Y también dicen que si no, depende de Buenos Aires. La realidad es que a nivel nacional están pidiendo que en todo lo posible hagamos tareas remotas. De hecho, hay compañeros que tienen tareas remotas, que incluso ni siquiera cumplen las condiciones que se piden, tener hijos menores de 5 años o mayores a cargo, que es mi situación hoy. Pero bueno, estoy en esta situación ya desesperada, súper triste porque es muy difícil transitar esto, es muy difícil porque uno se da cuenta que el sistema no te cuida, no cuidan al que cuida. Llevar adelante una enfermedad y sobre todo después de pasar los fallecimientos de los familiares de un padre, de una hermanita especial, es muy complicado. Entonces, bueno, por eso acudo a los medios para poder visibilizarlo y pedir ayuda para lograr este objetivo. Poder desempeñar mis tareas, no estoy abandonando el puesto de trabajo. Estoy exigiendo, o sea, solicitando, nunca he esquivado al trabajo. Quienes me conocen, yo he sido también el referente de la oficina, he trabajado en todos lados, he trabajado en el 130, trabajé en la concepción de Tecnópolis, en Buenos Aires, en sentencias judiciales. Pero bueno, lamentablemente me encuentro en esta situación.